¿Qué es la alcaldesa de Córdoba? Las colonias y compromisos sociales. De hecho tenemos varias necesidades de obras públicas en las colonias. En esta situación estamos buscando apoyo para la colonia de Verdeo Castillo. Y no nos resuelven. Nada más entramos en diálogo y no cumplen. Y eso estamos acá porque ella dice que no nos va a apoyar prácticamente porque no estamos con ella. A nuestro representante lo digamos que lo quiere comprar, lo quiere chantajear. Y pues como este no se presta, más se rehusa a apoyarnos. Pero al parecer la alcaldesa no le interesan los problemas de la ciudad y esquiva su responsabilidad como funcionaria pública. Preocupada más en apoyar a su hija para que ocupe una diputación. Esperamos que hagan el enlace y pues le pidan, ¿no? Que cumpla con su cargo. Que lo desempeñe bien. Nada más que se ande dando lujos. Mientras uno tiene necesidades.